Hola a todas, en este vídeo os voy a enseñar cómo limpiar nuestro difusor, ¿vale? Sois varias las que me habéis preguntado cómo lo hago, así que os hago el vídeo para enseñároslo, ¿de acuerdo? Voy a girar la cámara, a ver si puedo. Cosas que necesitamos para limpiar nuestro difusor, ¿vale? Como veis aquí, mi difusor tiene incluso en la plaquita algunos restos de agua y de aceite, ¿vale? Lo que necesitamos es vinagre de manzana o de vino blanco, como prefiráis, ¿vale? Un poquito de agua y un cepillo de dientes gastado o usado o si es nuevo, pero no vale la pena, con uno viejo ya es suficiente, ¿vale? Primero echaremos el vinagre, más o menos echaremos un poco, un poquito de la mitad, ¿vale? ¿Veis ahí que está la marca, vale? Luego echamos el agua y yo lo lleno un poquito más de la marca, como veis, para que suba, porque como yo nunca me paso de la marca esta de agua, así me aseguro de que se llena más que del agua que normalmente pongo en el difusor, ¿vale? Y así, si queréis, podemos mezclar un poco para que se mezcle bien el agua con el vinagre y esto lo dejaremos actuar unos 15-20 minutos. Lo dejamos así, sin encenderlo ni nada. Simplemente, pues dejar que repose, que el vinagre haga la acción y dentro de 15-20 minutos vemos el resultado. Pues una vez hemos dejado reposar, yo lo he dejado unos 10 minutos, no sé si ha llegado a 15, no sé qué tal saldrá, pero si no, pues se deja más rato, ¿vale? Tiramos el vinagre, ¿vale? Y con el cepillo ahora, lo que tenemos que hacer simplemente es pasar el cepillo, es que con una mano solo no puedo, ¿eh? Pero, ¿veis como ya va quedando más blanco, vale? Ya digo que no lo he dejado reposar, voy a darle mejor sin grabar, para que veáis el resultado. Vale, y aquí tengo el difusor ya, a ver, como veis, ¿vale? Bastante más limpio de lo que estaba. Es cierto que no lo he dejado actuar los 20 minutos, ¿vale? Y si veis que cuesta un poco de sacar, depende de la cal, podéis poner más concentración de vinagre que de agua, ¿vale? Y luego, pues repasar bien y rascar, ¿vale? Como veis, sale lo que yo creo que no lo he dejado suficientemente tiempo, por eso aquí, aún en la placa, me queda algún restillo, ¿vale? Pero si lo dejáis actuar 20-30 minutos, seguro, seguro que sale mucho más fácil. Y nada, espero que os haya servido el vídeo y que ahora ya sepáis cómo limpiar vuestro difusor. Besitos.